Estamos en el Teatro Colón y hemos sido nominados por la Academia de Hollywood. No le quiero dar tregua, eh, ni a usted ni al personaje. Sergio Renan. Mi casa era una de las típicas casas judías devotas del conocimiento, con fotos y con retratos de pensadores y de artistas, como los arquetipos humanos admirables, no así de generales o ni siquiera de políticos. De modo que yo creo que ese rasgo quizás sea algo que determinó muchas cosas en mi vida, ¿no? La reverencia por el conocimiento, la importancia que mis padres le adjudicaban al hecho de ser culto, de saber cosas y los placeres que eso implicó para mí, desde el Colón como espectador desde los cinco años hasta la biblioteca maravillosa de mi hermana y de mi mamá. Y, bueno, también entiendo que el humor, la índole del humor judío es una índole muy cercana a mi sensibilidad porque me divertía y me divierte todavía mucho. ¿Hay posibilidades de desbozar, aunque sea una pequeña conversación, no digo ni siquiera una teoría, acerca del cine argentino y la temática judía? Mirá, es un tema que a mí me obsesiona, del cual muchas veces he hablado con alguna gente. Digamos que yo siento que quizás tenga como una especie de deuda conmigo mismo filmar la película de los chicos judíos que fuimos en el momento en que lo fuimos, de esa singularidad que nos daba nuestra condición, ¿no? y es una película que quizás algún día haga. En varios momentos se me ocurrió hacerlo. Hay películas que de alguna manera se han aproximado al tema, como una película de De la Torre con libro de Aida Bortnik, no recuerdo cómo se llamaba, en donde estaba presente otra película de Hussit, que son películas así nostálgicas, retrospectivas. Bueno, de pronto yo, más allá de mis, digamos, acuerdos o diferencias con esas películas, siento la necesidad de mi propia historia, ¿no? De la historia de los chicos que íbamos a la hebraica y que, bueno, en aquel momento Israel era una cosa muy reciente y muy operante en nuestras vidas y la incertidumbre acerca de la propia identidad, ¿no? El conflicto que todos en alguna medida sentíamos, la necesidad apasionada de aceptación y de inserción en nuestra Argentina que determinaba que muchos de nosotros fuéramos más tangueros, más futboleros, más adictos al billar... Y al mate. Y al mate y todos los paradigmas del caso como una manera, quizá, de reafirmar nuestra necesidad de ser aceptados. Estaba pensando que esos chicos judíos que somos, decís, vos, el escenario sería Buenos Aires. Absolutamente. La gran ciudad y tu experiencia personal. Absolutamente. No el campo, no los gauchos judíos de Entre Ríos, que es otra vivencia. Es otra, es la de mis padres, toda mi familia es Entre Riana, yo soy el único porteño, digamos, de mi generación. Mi hermana, inclusive, nació en Entre Ríos, mis padres. Mi padre vino de Rusia, pero mi madre, este... Bueno, toda su vida la vivieron en Entre Ríos hasta que llegaron a Buenos Aires. Y mis tíos y mis vacaciones infantiles eran en Concepción del Uruguay, Basavilbaso, en fin, todo lo que ya muchos han vivido como yo. Pero no, a mí me importa insertar la historia en el Buenos Aires que fue, ¿no? Y creo que es una hermosa película. Y creo que con todo lo que tiene de aparentemente acotado, referido a un universo cerrado, no lo es para nada y como toda historia que contenga una dimensión humana más o menos rica, más o menos trascendente, tiene posibilidad de proyectarse a públicos que no necesariamente sean judíos. Gracias. 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 Gracias.